Ahora veremos quién estará en problemas. ¿Qué está haciendo aquí, señora? Cuando dijo que se iría sin verme, me sentí muy mal. ¿Y la señora Dilruba? Ay, doctor, ¿sabe? Una tía acaba de fallecer. Mi mamá insistió en ir. Le dije que no, pero se fue cuando yo estaba durmiendo. ¿Qué excusa es esa, señora? ¿Cómo la dejó hacer algo así? Acaba de salir de cuidados intensivos. Ella podría sufrir otro ataque. ¿Puede tener otro ataque? Por supuesto.